Barrenechea, que a pesar de su apellido español, también tiene su parte de origen italiano, de Trattoria Vespol y la primera sorrentinería del país, que está en el Mar del Plata, que funciona todo el año en la antigua casona, los secretos de la pasta rellena en forma circular, que llamamos sombrerito, una masa finita, generoso relleno y el equilibrio de la salsa. Desde 1972, ahora están en la calle 3 de febrero, al 3154 Barrio La Perla, Mar del Plata, como nuestra radio se escucha mucho en Mar del Plata, eso realmente es una muy buena recomendación. Al principio del siglo XX, Silvio Saverio Vespol y Carmen zarparon desde Sorrento, se instalaron en Mar del Plata, digamos con el mar, como si fuera de Sorrento, pero bastante diferente, tuvieron 6 hijos, fundaron un hotel con pensión que se debía comer divinamente. Pero bueno, no voy a hablar más yo, le presento así a Pablo Barré de Chía. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien acá, al pie del cañón en el negocio. Hola, Pablo, buenas tardes. Ya está abierto, o sea que ya podemos ir. Ya pueden venir, ya estamos esperando a nuestros clientes, a partir de 15 o 20 minutos ya están los chicos encendiendo las cocinas. Contanos, ¿qué recordás, digamos, de esta evolución de tu abuelo, del hotel, de la pensión? En realidad te explico un poquito. Dale. Mi apellido es Barré de Chía, yo soy casado con Patricia Vespoli, que es la titular actual del negocio y es la que continúa con la tradición familiar. Tengo 45 años de casado y 5 de novio, 50, así que prácticamente desde esa época estoy acá con ellos, con la familia Vespoli, como adjunto a la familia. Tal es así que el tío de Patricia, Chiste Vespoli, que fue el mentor de los orrentinos, junto con sus abuelos y padres, me decía un bajo infiltrado, ¿no? En una trattoría, o sea, a nivel muy cómico. Una de las familias... Y vos te acordás todavía... ...garianas, marplatenses, tradicionales, que se dedicaron a la gastronomía. Claro, ¿vos te acordás todavía los tiempos de la pensión, o no? Sí, sí, porque de hecho... Yo vivía cerca, donde vivía mi señora, y de chico por ahí íbamos ya con la familia de mis padres, íbamos a comer a donde tenían el negocio ellos, y bueno, los orígenes también. De hecho, se conocía, Maratata era más chica, y nos conocíamos demasiado a veces. ¿Vos ibas por la comida o por Patricia? Bueno, ocasionalmente, cuando era chiquita no, pero ya después de grande, cuando visité la primera vez en este negocio, de hecho, la conocí acá, hasta que un día conseguí el teléfono para poder llamarla, y bueno, de ahí nació nuestra... Que era el teléfono fijo, que era el teléfono fijo, había que dosis. Había el teléfono fijo, exactamente, la propiedad varía más porque tenía teléfono en esa época. A disco, a disco, ¿no? Claro, yo decía en la presentación que me tocó hacer hace un tiempo, digamos, hacer una monografía sobre un trabajo de investigación que analizaba la cuestión de la mujer, el estudio de género en la actividad gastronómica, principalmente hotelera, en el siglo XX. Y que desde 1930, efectivamente, en Mar del Plata, había una enorme actividad hotelera gastronómica con la contratación de chefs y jefes, inclusive de pastelería, o de cocina, o inclusive de barras, que los traían directamente desde Francia, ¿no? Y a su vez, eso competía con estos hoteles hechos por gente de la inmigración, que también eran receptores importantes de turismo, y lo que vos estabas marcando, que eran hoteles con pensión o media pensión. Exactamente. Eran hoteles con pensión y media pensión. ¿Y vos te acordás de algún plato? Las hermanas de Chiche, Carmen, ellos tenían el Hotel Güemes en la calle Alberti, y tenían un hotel con pensión de apellido, ya estaban casados con Liliani de apellido, y ella era Carmen Vespoli, tenían un hotel con pensión por la calle Güemes, cerca de Güemes y Alberti. El otro hermano mayor de Chiche, Totó, tenía un hotel también con pensión, frente a las estaciones de trenes en Mar del Plata. Uy, eso debía ser un montón de movimientos. Hay una familia mionera de italianos en Mar del Plata, en la cual distintas actividades, algunos se dedican a la industria textil, otros a la industria pesquera, otros a la gastronomía, de hecho hay un historiador malplatense, Bariri, que menciona a la familia Vespoli como una de las tantas familias italianas radicadas en Mar del Plata, con distintas actividades, ¿no? Claro, claro. Y vos te acordás algún plato, así, aparte de los orgentinos que ya vamos a hablar, pero vos te acordás algún plato fuerte de aquellas pensiones que te venga a la mente? Sí, mirá, uno de los que me acuerdo mucho era los Fetuchín a la Carbonara. A la Carbonara, o sea, pesadito. Exactamente, pero hay muchos también, había muchos negocios muy tradicionales, era una Mar del Plata distinta en esa época, hoy ha crecido y bien, yo siempre digo que Mar del Plata es una ciudad que tiene muy buena gastronomía, es un espectro enorme. Una variante, ¿no? Mucha variedad, para todo tipo de gustos, pastas, parrillas, pescados, la verdad que es muy buena gastronomía en general en Mar del Plata. Ahora, inimaginable que esta familia arribase en 1887 y comenzara un desarrollo empresario, bueno, como vos mencionaste, diversos, todos los hermanos, porque eran seis hermanos, si no me equivoco. Seis hermanos. Exactamente. Así que fueron emprendedores, todos. Tanto Chiche como la otra hermana, Electra, el papá y mi señora, Rolando, y el otro hermano, otros cuatro, ellos siempre estuvieron juntos, que también tenían, aparte del negocio, tenían otro hotel también, por la calle 25 de Mayo, donde estaba uno de los primeros locales que abrieron. ¿Y eran todos apellidos de familia? ¿Electra era también de familia? Electra era una de las hermanas de Chiche de nombre, el Electra, Torcuato, de hecho hay, por ejemplo, los sorrentinos, Chiche bautizó en honor al hermano, los sorrentinos, los de Jamones, que ellos le llaman sorrentinos con Torcuato. Ah, mirá. Bueno, ahora vamos al tema este de los sorrentinos. De la pasta. De la pasta, sí. Porque yo tengo acá una nota que recuperamos, decía que son creación de Mar del Plata, ¿es así? Sí, exactamente. Están patentados, obviamente, y aparte a su vez, están ahora en orgullo para la familia Vespoli, creo que para Mar del Plata y para todos los argentinos. Porque está en el puesto número 24 en un ranking mundial de Italia sobre pastas. Obviamente dominado totalmente por Italia. Claro. Y en el puesto número 24 aparece la bandera argentina con los sorrentinos. Mirá qué bien. Y eso está totalmente comprobado y es cierto. ¿Y por qué son diferentes? Si uno va a Sorrento, Italia, donde ellos eran oriundos, y pregunta por el sorrentino, le van a decir que es un gentilicio. Es una persona que... Claro, ¿qué es? ¿De Sorrento? Que es de oriunda de Sorrento. Los sorrentinos son un invento marplatense de la familia Vespoli. Habían también otras familias que eran primos, que también hacían en ese momento, pero bueno, los pioneros en ese tema fueron la familia Vespoli. Y eso es lo que más se vende en la... Porque ustedes lo llamaron, digamos, tractoría, que es un tipo particular de restaurante, alude a los tractores, es decir, restaurantes que estaban en las afueras de las ciudades o directamente en los campos, que tenían siempre productos muy frescos, ¿no? Ese es el significado. Esa es la característica de la tractoría. Porque si no era de restaurante. Exactamente. La tractoría es un lugar de encuentro, es un lugar de felicidad, es un lugar para comer, por eso es tratoría. Después, bueno, Napolitana Vespoli, por y un dos de Nápoles, específicamente de Sorrento. Y Sorrento, en la ciudad de Sorrento, hay una mayólica en una plaza, están las lanchitas amarillas dibujadas, y con la parte del puerto y de Mar del Plata, y figura abajo, ciudades hermanas. Mar del Plata y Sorrento. Mar del Plata y Sorrento. Qué barro. O sea, la verdad que hay una... Después Chiche fue galardonado en su momento, hace unos cuantos años, por la comuna de Sorrento, por difundir la cultura sorrentina a nivel mundial. ¿Cuál es la razón de que, digamos, en un plato entran seis sorrentinos? ¿Son gigantes o medianos? ¿Cómo es el tema? Además, ¿cómo había que comprarlo? O el plato es muy chiquito. Son gigantes, son un plato que parece que fuera sumamente... Bueno, los italianos no son de comer tanta pasta rellena, pero bueno, el secreto es la masa, liviana, la calidad de los productos, eso es sagrado, ¿no? Por lo menos la tradición familiar me dice, jamás bajemos la calidad, ¿no? Es un poquito el secreto. Cuando vos decís la calidad, ¿qué es lo que define la calidad de un sorrentino? La calidad la define la materia prima y el IVA. Pero la materia prima es la harina. El IVA es lo que le da el valor agregado a lo que cada uno le corresponde hacer. Le damos a los chicos, chicos, empleemos el IVA, el valor agregado. Cuando uno hace algo con cariño, con pasión, con amor artesanalmente, es difícil que uno se equivoque. Y entonces, ¿la harina es este... harina... Harina 4-0, huevo color... Ah, la harina 4-0, que no es la misma que la, digamos, que la habitual en la pasta. ¿Candeal? Normalmente a veces la harina 4-0, obviamente, sale más blanca, tiene mayor grado de pureza, se camisa. O sea, hay una serie de pautas, inclusive en conseguir la materia prima de calidad. Eso es algo que nosotros hacemos prácticamente a diario, salvo algunos productos que obviamente... Lo que no es... Las pastas que no elaboramos nosotros, por ejemplo, son pastas italianas, las pastas secas son italianas. Traídas de Italia, ¿canece? Los canelones, la lasaña, los sorrentinos, las cintitas, eso es todo elaborado acá, los gnocchis... Y ustedes tienen solamente... Con cocina a la vista. Ah, con cocina a la vista, que es típico también italiano. Claro, vos podés estar mirando de donde estás cenando o almorceando, ¿cómo están haciendo los sorrentinos? ¿Y también viene el dueño a saludar o no? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Nos gusta mantener la privacidad de las mesas. Claro, claro. Obviamente, sí, el saludo es prácticamente casi una obligación, pero acercarse a la mesa dignamente, pero respetamos mucho la intimidad de la gente acá. Claro. Es fundamental eso. Pablo, ¿y cómo estás viendo este momento económico en tu establecimiento? ¿Cómo lo estás viendo? Hemos pasado... Nosotros fuimos galardonados por la Cámara de Diputados de la Nación con un diploma cuando cumplimos 50 años ininterrumpidamente en este local, que estamos en la calle T en febrero, y por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata. Imagínate que después de tantos años de trayectoria, hemos pasado por algunas cuantas, ¿no? Me imagino, como me imagino. Por distintos... Pandemias, de todo anterior. Pandemias, políticos, cimbronazos económicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso yo creo que a veces te fortalece más. ¿Y la situación hoy, cómo tienen clientes, bien, bajó mucho, subió? Sí, sí, es un... Cuando vos tenés un negocio gastronómico, o alguien, me han dicho, algunos amigos que quieren iniciarse en gastronomía, cuando me piden consejo, entonces les digo que es rendir examen todos los días. Claro. Uno tiene un negocio gastronómico, rinde examen todos los días. Es como el ABC de la gastronomía, ¿no? Y ustedes, ¿por qué decidieron cerrar el Hotel Pensión? No, en realidad el hotel lo tuvieron en su momento. Sí. Cuando ellos después empezaron, tenían muchos estudiantes que venían a Mara Plata por la facultad. Claro. En la cual ahora son... Muchos son profesionales exitosos. Siguen viniendo generaciones y generaciones. En la cual yo venía, el otro día me encuentro con un muchacho y me dice, yo venía, cuando era chiquito me traía a mi abuelo, y ahora ya es un... viene con los nietos, con los hijos, perdón, y realmente nos llena de satisfacción, ¿no? Que se vaya transmitiendo eso. Obviamente requiere un esfuerzo de la gastronomía. Yo siempre digo que trabajamos con el ocio del resto de la gente, ¿no? O sea, sobre todo feriados largos, sábados, brindos, los horarios. Es como toda profesión, tiene sus pros también y sus contas, ¿no? Pero esto lo hacemos con una pasión importante y nos gusta. Nos gusta lo que hacemos. Desde el punto de vista del equipo de colaboradores, yo estaba comentando antes este trabajo científico, digamos, que se hizo sobre el funcionamiento del mercado laboral en el siglo XX en Mar del Plata, desde la perspectiva de género, digamos, viendo un poco el género femenino. ¿Ustedes cómo están viendo hoy la oferta de personal, digamos, calificado que ustedes necesitan, tanto para la cocina como para la atención en sala? Mirá, es una pregunta difícil, porque hay distintas alternativas. Hay que tamizar también la harina. A ver si me explico por la metáfora por ahí. Tenemos que ir formando la gente también. Claro. No es fácil... Darle una cultura, ¿no? Una cultura propia del lugar. Exactamente. A mí a veces vienen chicos, sobre todo, una de las principales cualidades que necesito es que tengan un sentido común y ganas de trabajar. Después se van aprendiendo. El tema es formándolos. Formándolos como uno pretende, con aseo personal, con una sonrisa, con mucha voluntad de trabajo. Y la verdad que gracias a Dios hemos tenido mucha suerte con todo el personal que tenemos. Como se dice vulgarmente, se pone la camiseta. Claro, tienen baja rotación ustedes, digamos, de personal. ¿Cómo? Tienen baja rotación, no es que entran y salen... Hay baja rotación. Claro. Tenemos después chicos muchos que son estudiantes, que después siguen su carrera. Es algo natural. Que buscan un empleo temporario. Y me parece perfecto que nos vienen por ahí a ayudar en verano. Y es muy curioso porque después vienen con sus familias. Y si yo trabajé acá y por ahí las novias o las señoras o... Y me dicen, en serio, sí, tienen un recuerdo, la verdad que muy lindo, muy lindo, porque ocasionalmente por ahí algún amigo me pide, no, para el hijo, para el primo, para el sobrino, vienen, los chicos trabajan, aprenden. Después les sirve para sus profesiones, muchos estudiantes y muchos otros que han trabajado toda la vida acá con nosotros. Pablo, la vuestra es una empresa familiar, ¿no es cierto? ¿Qué ven para el futuro? Netamente familiar. Acá han trabajado mis hijos. Claro. Hoy en día la que probablemente sea la continuadora es mi hija más chica. Los otros dos ya tienen sus empresas, tienen otro tipo de actividades. Y la más chica puede ser que casi seguro va a ser la continuadora de ligados familiares. ¿Cómo se llama tu hija más chica? María Eugenia. Muy bien. Eso lo estamos anotando cuando vayamos allá, ¿no, Arturo? Exactamente. Ya sabemos por quién preguntar. Ya prácticamente ahora tenés que hablar con él. Claro, sabemos por quién preguntar. Ahora lo está porque está cuidando a los nenes, que tiene un nene de un año y una de seis, y está cuidando a mis nietos. ¿Ustedes se especializan también en la bebida, el vino, para determinado tipo de vino? Tenemos mucha variedad de vinos, mucha variedad de... Tenemos licores, obviamente whisky. Normalmente se invitan uno después de cenar. Como no tenemos cafetería, con un tema chiste, nunca le gustó tener cafetería. Nosotros respetamos mucho las tradiciones. Convidamos de monchelo, convidamos licores. Y sí, sí, hay bebidas, obviamente, de todo tipo. Uno más que nada se va adaptando a la tendencia de los mercados, de lo que va pidiendo la gente. ¿Y cuál es la tendencia de los mercados en la bebida, Pablo? Y en su momento, mucha gente optó por la cerveza. Sí. Ahora hay... Después medio disminuyó. Lo fuerte nuestro siempre es el... Vino tinto. Acompañado de la pasta por un buen vino. Tinto. Pero mucha gente toma, obviamente, agua gaseosa, aguas saborizadas. Ahora vienen las dietéticas. Un crimen, un crimen, realmente. Un crimen. Pero bueno, también tenemos para mucha gente que ahora toma otro tipo de aperitivos previos a la cena o durante la cena. O sea, el Aperol, por ejemplo. Exactamente. Yo no quería hacer referencia a ninguna marca especial. Pero bueno, se pueden tomar un Campari, un Aperol, un Gin de distintas marcas. Tenemos casi sesenta y pico de etiquetas de vinos distintas. Ah, qué bien. De distintas uvas, blancos, rosados, tintos. Tenemos un acabo arriba en otro sector, también con temperatura ideal. Y bueno, la gente nos sigue respondiendo. Como ya te digo, hemos tenido distintas alternativas durante tantos años, pero hoy por hoy ya nos hemos afianzado. Y la gente nos sigue respondiendo, tanto público del interior del país, del capital, el público local. Hemos tenido también unos clientes de afuera del país que vienen de Estados Unidos, de Europa. Y uno se va haciendo amigo de la gente. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros con Arturo acá nos estamos cruzando miradas porque él me está diciendo que se acaba el tiempo, pero yo le digo, no, todavía quiero decir algo más. Dale, dale. Porque vamos a ir ahí en algún momento. Si Dios quiere, cómo no. Yo trabajé en una época, hacia los 90, en Mar del Plato, por lo menos. Iba en la semana, estaba mucho tiempo ahí, sobre todo en la zona del puerto. Y la verdad que se me escapó esto de la Tractoría Vespoli, pero no se me va a escapar de nuevo, Arturo. Doy mi palabra acá. Por supuesto que los espero cuando vengan a Mar del Plata y seguimos charlando y te cuento algunas historias lindas del negocio. Perfecto. Voy a llevar... Un montón de anécdotas que son sumamente agradables. Y bueno, en este paso de tantos años, realmente ricas en historia. Mirá, yo voy a llevar el cuaderno porque ya tengo siempre la idea de escribir algo sobre Alberto Materia. Ah, claro. Sí, un hombre... Emblemático, célebre. Claro. Y ahora en el mismo cuaderno voy a llevar también para que Pablo me cuente algunas anécdotas. ¿Cómo no? Claro. Pablo Barrenechea, Tractoría Vespoli, 3 de febrero, 31, 54, Barrio de la Perla, Mar del Plata. Te agradezco muchísimo el contacto y nos veremos pronto. Bueno, desde ya muchísimas gracias y saludos y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias. Vamos al...